Comenzar a asesorar con la presencia del pleno del colegio, doctor Viura, doctor Nieva, licenciado Rodríguez, doctor Fornón, doctor Fernández, licenciada de La Rosa, con la presencia del secretario de actuaciones colegiadas y en reemplazo de nuestro secretario legal que está en funciones, que acaba de decir que se terminó de entregar el expediente, está viniendo para acá, lo reemplazan hasta su llegada, doctor Del Bianco. Comenzamos con el primer punto de duda del día. Bueno, el primer punto del orden día es el acta, que se ponen a la firma de los señores auditores. ¿Va a leer una sobre tabla? Sí, tenemos sobre tablas que fueron puestos en conocimiento de los auditores generales, el punto 2 en la Corte Suprema, tenemos un proyecto para considerar de dictamen de artículo 19 sobre el correo, la falta de información de la AFIP, tenemos cuatro puntos de informes sobre deuda y un estado de situación también de la gerencia de deuda pública. Sí, se apuntó. Sí, presidente, eran los cuatro expedientes de actuaciones que faltaban por demora del banco y de las unidades ejecutoras que ya dieron la respuesta y ya están concluidos los cuatro expedientes de estados contables de deuda pública. Muy bien, muchas gracias. Sí, empezamos con los puntos de comisión administradora. Doctor Fernández, pregunta usted con la comisión administradora. Ah, sí, si me pueden esperar un minuto mientras, si podemos aprobar el convenio que hubo con la Corte de Cuenta e Inversión, porque me falta... Doctor, formamos, entonces empezamos. Vamos a la presentación de sobre tablas. El punto 12, sería el punto 12 que es sobre tablas, actuación 478-2015, un informe de auditoría elaborado por la Gerencia del Control de la Cuenta de Inversión referido a la Corte Suprema de Injusticia de la Nación, Cuenta de Inversión 2011, esto tiene su origen en un convenio. Lo presenta el doctor Fornón. Sí, señor presidente, el objeto de la auditoría del presidente del convenio era examinar la información expuesta en los estados de ejecución presupuestaria de recursos y de gastos de la cuenta de inversión del ejercicio 2011 del SAP 335 de la Corte Suprema de Injusticia de la Nación, cuadro número 7 y cuadro número 32. Examinar la información contenida en los cuadros y anexos de la resolución de cierre y previsto en la disposición 71 del 2010 de Contraduría General de la Nación al cierre del ejercicio 2011 y examinar la información contenida en el cuadro de los resultados por programas y proyectos en orden institucional y gestión de la ejecución física de las metas de la resolución número 403 del 2011 de la Secretaría de Hacienda que reflejan el cumplimiento de las metas previstas en el presupuesto del ejercicio 2011. La auditoría se realizó, como bien dijeron, en el marco del acuerdo firmado en diciembre del 2011 y las tareas de campo se iniciaron en noviembre del 2015 y finalizando en junio del 2016. Las conclusiones a las que se arribó fueron El estado de ejecución del gasto en la cuenta de inversión 2011 expone razonablemente la información sobre los importes correspondientes a las diferentes etapas del gasto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación excepto las puntualizaciones detectadas en las liquidaciones de haberes y sujeto a las inconsistencias que pudieran existir derivadas de la invadilación de la base informática, de datos de personal y la razonabilidad de los gastos de funcionamiento rendidos y aprobados por la autoridad competente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la acordada 76 del 84. Asimismo, respecto del estado de ejecución presupuestaria de recursos incluido en la cuenta de inversión 2011 se emite una abstención de opinión por la inexistencia de un adecuado control interno sobre la red caudación para asegurar la integridad de la misma atento que el auditado no cuenta con una estructura acorde que les permita reunir los antecedentes, documentación y respaldo e información provenientes de las áreas que originan recursos y que les permita controlarlas a las instituciones bancarias y verificar que se acredite en la totalidad de la recaudación. No obstante, los registros contables responden a los respaldos documentales que consisten en los extractos bancarios. Asimismo, el auditado continúa reclamando ante las instituciones bancarias las herramientas que les permitan el control sobre los mismos y a su vez ha iniciado el reclamo ante las dependencias que originan los recursos. También, la información incluida, como otra conclusión, la información incluida en los cuadros y anexos presentadas en cumplimiento de la resolución número 433 de 2011 de Secretaría de Hacienda y la disposición 71 del 2010, Contaduría General de la Nación exponen razonablemente los movimientos de fondos presupuestarios y los saldos existentes al cierre del ejercicio 2011, con abstención de opinión en relación a 4.2 General de Bienes de Uso, 4.3 Construcciones en Proceso y 4.4 Existencia de Bienes en Muebles sobre los saldos finales de las existencias de bienes por no contar el organismo con la transferencia de bienes del Consejo de la Magistratura. No obstante, pudo verificarse la razonabilidad del movimiento de las actas. El cuadro 3, Movimiento de Fondos y Valores de Terceros y en Garantía, que expone los saldos que surgen de registros contables y respaldos legales. Sin embargo, la auditoría se tiene de opinar sobre la razonabilidad del 81,91% de los mismos por responder a la transferencia de la obra social. Esto ha sido pasado por la Comisión y se recomienda su aprobación. Se propone. Jesús, muchas gracias Presidente. Solo dos comentarios complementarios a lo que ha informado el doctor Forlón. Uno que tiene que ver con una situación que estamos frente a un convenio que tenemos nosotros suscripto con la Corte por el cual llevamos adelante este estudio de la cuenta de inversión del ejercicio. En relación a este particularmente, que corresponde al 2011, lo que debemos decir es que estamos frente a una demora, un rezago en su aprobación, que no necesariamente se corresponde con responsabilidades propias, aun cuando debemos señalar de que hubo una demora, tal vez poco explicable, de seis meses derivado de situaciones preexistentes. Y que la información que pudimos recoger es que estamos esperando para mediados de este año poder aprobar y considerar la cuenta de inversión del 2012. Y en el primer trimestre del año próximo, la del 2013, la intención es avanzar reduciendo esa diferencia temporal que existe en el ejercicio y su aprobación. El segundo punto, presidente, es un comentario que debe servir para entender un poco lo que estamos conversando, aun cuando no forme parte de nuestra responsabilidad su reconversión y su aprobación eventual y es cómo se componen los recursos que administra la Corte, que se compone en principio de lo que el Poder Legislativo en cada ejercicio presupuestario le asigna. Pero al mismo tiempo, la ley que consagró la Autarquía Judicial en el año 1990, estipuló en su artículo segundo que también, además de lo que el presupuesto le vota, existe algo así como una afectación específica, derivado de una fracción de los recursos de renta generales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central son afectados directamente ex ante a la Administración del Poder Judicial. Este es un procedimiento que las mejores técnicas presupuestarias les aconsejan esta idea de la afectación específica. ¿Por qué? Porque genera una restricción a la discusión, la distribución de la distribución de los recursos, porque eventualmente puede hacer caso que haya un destino de recursos públicos que no necesariamente son resultado de un esquema de prioridades al momento de tratarse el presupuesto. Téngase presente que estamos hablando del 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central. Eso quiere decir que incluye, por ejemplo, los derechos de exportación y las retenciones, por ejemplo, son una fuente de recursos muy importante y una parte de los recursos van destinados por decisión de esta ley 23.583 a conformar la masa de recursos del Poder Judicial. En el caso del ejercicio que estamos tratando en el año 2011, esos recursos significaron alrededor del 50% del total de recursos administrados por el Poder Judicial. señalo esto para dar cuenta de la importancia relativa de esta afectación específica. De esta afectación específica de recursos que van más allá de lo que el Poder Legislativo aprueba en su discusión presupuestaria en su discusión presupuestaria anual de manera regular. Entonces, estos recursos, los del presupuesto y los de la afectación específica, son lo que dispone en su ejecución anual el Poder Judicial que nosotros estamos, en este caso, auditando. ¿Por qué es importante esto, Presidente? Porque al mismo tiempo hay que tener presente que en el Poder Judicial existen los llamados remanentes del ejercicio. Esto es lo que cuando existía la ley de contabilidad y el Tribunal de Cuentas, los residuos pasivos, lo que no se gasta en un ejercicio, el Poder Judicial tiene posibilidad de seguir disponiendo de esos recursos. Entonces, llegamos a la situación en la cual existen recursos del Poder Judicial que no están afectados a gastos corrientes y que le permiten tener disponibilidades en cuentas bancarias y plazos fijos que, de acuerdo a la información disponible al 30 de abril del año en curso, el 2017, depósitos que están en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y en el Banco de la Nación Argentina por una cifra de 12.000 millones de pesos. Vamos hablando de una cifra extraordinariamente importante que es el resultado de esta afectación específica, que es la decisión de una ejecución de una ley de la Nación. No hay nada que cuestionar en términos formales, procedimentales, de utilización de los recursos, nada. Solamente estoy señalando que al tiempo que existe un déficit fiscal de la Nación Argentina que a través de ese déficit fiscal que debe ser financiado como lo conversamos en su momento o por el Banco Central o por endeudamiento externo o por endeudamiento interno y que frente a ese déficit que debe ser financiado deben oblarse, pagarse intereses, un poder de la Nación tiene recursos, insisto, por 12.000 millones de pesos en el sistema financiero local que están generando una renta. Este es un buen ejemplo de lo que la afectación específica aun cuando sea por ley no necesariamente responde a buenos criterios de utilización porque decree del principio de universalidad de caja de universalidad del presupuesto. Traigo esto a colación solamente para nosotros no podemos hacer nada, esta es la ley, está cumpliéndose, solamente señala que creo que corresponde nuestra condición de órgano técnico dependiente del Congreso de la Nación de llevar esta información para que pueda ser compartida por los señores legisladores para eventualmente lo consideren si fuera necesario introducir alguna modificación. Nada más, muchas gracias Presidente. Un breve comentario. A mí este convenio siempre me hizo ruido porque es como que la auditoría interviene en una parte del tema que no es sustancial después la Corte dice estamos auditados por la auditoría de la Nación pero estamos auditando el año 12 no al de la Asamblea cuando el Congreso ya tiene la cuenta del 2015 que hemos aprobado nosotros. O sea, no solamente están atrasados sino que además es un convenio parcial y de hecho no habla muy bien del máximo cuerpo de justicia de la Nación que sea el que tenga las cuentas más atrasadas. Si el resto de la Administración pública la tiene en orden se supone que quien tiene que dar el ejemplo es la Corte y deberíamos estar votando la misma cuenta que el resto de la Administración pública. Además de los cuantiosos recursos que acaba de describir correctamente el auditorio Rodríguez y que la Corte además hace ganas de decir que tiene esa plata. Si no hay más comentario ¿Precisiste? Sí. No, después también quisiera agregar el problema de los giros de la obra social a la Corte por los depósitos que habría que no se puede ir más allá porque habría que aumentar la obra social porque no se rige ni por la ley de obras sociales es un tema que lo maneja la Corte y las transferencias de la obra social a hacer depósitos que la Corte hace por la plata habría que aumentar para saber bien porque si no no se pudo opinar al respecto. Bueno, los dictámenes no opinan sobre ese tema porque no han podido ser auditados. Bueno, se aprueba. Pasamos a los puntos de Comisión Administradora en el punto 4. El 4.1 se trata de un proyecto de posición consensuado entre la Gerencia de Administración y la Secretaría Legal por el cual se establece que cuando en el trámite de un sumario hubiera determinado la calidad de imputado o sumariado de un agente que el sumariante designado deberá informar la identidad del imputado o sumariado al Departamento de Desarrollo y Asignación de Recursos Humanos corresponde su aprobación. 4.2 se trata de un proyecto de posición por el cual se otorga al agente Mario Francisco Pellegrini el adicional establecido por la institución 200-2015 correspondiente a la diferencia entre su categoría y la inmediata superior en su grado 1 corresponde su aprobación. 4.3 se trata de un proyecto de discusión por el medio del cual se aprueba la promoción del grado de agentes que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 20 de la resolución 189 del 2011 dos años de permanencia en la categoría inferior a partir del 1 de mayo del 2017 corresponde su aprobación. 4.4 se trata del informe sobre el estado de juicios y reclamos administrativos en los que la GEN interviene corresponde tomar conocimiento. 4.5 se trata de un proyecto de manual de estilo y lenguaje llano a ser utilizado por todas las áreas de la casa que establecen pautas tipográficas ortográficas y léxicas para que los documentos de la institución presenten imagen uniforme y brinde lineamientos para que los contenidos se expresen de manera sencilla y transparente. Corresponde su aprobación. Aprobamos. Palabra del doctor Piedra. Una reflexión nomás. Obviamente me dieron la aprobación de este manual de estilo de lenguaje llanos. Me parece que es bienvenido para mejorar la redacción de nuestros informes y sugeriría que se le agregara un capítulo destinado al uso de la puntuación porque advierto a los informes una sobreabundancia de comas y puntuaciones mal colocadas a la que sería bueno que quienes trabajaron le agregaran unas normas respecto al uso de la puntuación. Gracias. Sí. Ya está a disposición de todo el mundo para que lo leí y lo aplique. no es el UPA pero más o menos. Sigo, presidente. El 4.6 se trata de un proyecto de disposición que tiene objeto de otorgar a la gente Mónica Graciela Canay el adicional establecido por la disposición 200 del 2015 diferencia entre su categoría y la inmediata superior en el grado 1 corresponde a su aprobación. Pasamos al punto 6. Ah, presidente, perdón. Hay un comunicado de alguna gente de ATE que están diciendo algunas fallas que voy a pedir por intermedio de la Comisión de Supervisión de Administración y al gerente de Administración que para la próxima explique todas las cosas que están diciendo de reglamentaciones o algo que critican para que la gente sepa y le vamos a contestar como hay que contestarle en una casa a un gremio, ¿no? Se aprueba. Se solicita en el punto 6 tenemos el punto 6.1 un informe elaborado por la Agencia de Planificación y Proyectos Especiales con respecto al primer trimestre de 2017 de la Auditoría General de la Nación para la consideración del... Se aprueba en este caso porque es de la Agencia. En el punto 6.2 tenemos un memorando de la Presidencia de la Comisión de Interreguladores referido a la actuación 730.2016 Agencia de la Agencia Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda Fideicomiso del Sistema Vial Integrado Silvial Gestión en cuanto al dictamen del artículo 19 Normas Básicas habiendo ingresado una nota de la UAI con información doctor Miurano. Sí, gracias. Efectivamente en el Colegio aprobamos en su momento un dictamen del artículo 19 de las Normas Básicas en relación a este proyecto de esta actuación 730.2016 relativa a un informe de gestión del Fideicomiso del Sistema Vial Integrado ante la falta de respuesta de algunos requerimientos por parte de la Dirección Nacional de Vialidad. La Jefa de Departamento del Sector de Infraestructura informó mediante la nota 33 del 2017 que en el día de la fecha 9 de mayo ingresó a ese departamento mediante la nota UAY la respuesta que estaba faltando para continuar con el trabajo con lo cual lo informa a la Comisión y la Comisión no pone conocimiento al colegio. Entiendo que con esto se queda superada la reticencia a brindar información y el área informa que puede avanzar con el trabajo de turismo. Se continúan las tareas, ¿no? En el punto 6.3 tenemos la actuación 204 de 2017 referido a un dictamen de la Secretaría Legal solicitado por la presidencia del organismo relacionado con una nota enviada por el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Transporte de la Nación doctor Silvestre Sibori mediante el cual requiere colaboración a esta AGN conforme lo prescripto en el artículo 5 del decreto 592 del 2007. Presidente, corresponde adherir al dictamen legal y desistir de la solicitud planteada en los términos expuestos por el Departamento Legal. Se aprueba. Ahora pasamos sobre los puntos sobre tablas. Bueno, habiendo ya tenido el punto 12 pasamos al 13 que es un proyecto de auditoría de artículo 19 perdón de las normas básicas vinculado al correo argentino dado el incumplimiento de brindar información por parte de la AFIP. aprobamos aprobamos el el artículo 19 para la AFIP porque el ANSES acaba de llegar sí, porque se había comunicado que teníamos ANSES y fue levantada la información. En el punto 14 tenemos la actuación 696 del 2016 un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Deuda Pública respecto de los estados financieros correspondiente al programa de inversiones municipales ejercicio 2016 Sí, Presidente el monto presupuestado programa es de 250 millones de dólares por el BID y 28 millones por el aporte local habiéndose desembolsado al 31 al 12 al 16 las sumas de 75 millones por el BID y 5 millones 835 9 31 con 55 por aporte local la fecha de cierre del programa se fijó para el 29 de marzo del 2019 aprobamos en el punto 15 la actuación 368 2016 un informe de auditoría también elaborado por la Gerencia de Deuda Pública respecto al estado financiero correspondiente al programa de aplicación a la política de mejora de la equidad educativa promedio ejercicio 2016 Sí los puntos 15 16 y 17 son los estados contables y el que se aprobó anteriormente los estados contables que faltaba aprobar la tanda del 31 de abril de este año que así pido la aprobación de estos tres informes del 15 16 y 17 Entonces pasamos al punto 18 que es el estado de situación de proyectos de auditoría de la gestión de control de la deuda pública al 30 de abril de 2017 del Departamento de Control de Operaciones de Crédito Público y Sustentabilidad Para tomar conocimiento Presidente Bueno con esto terminamos quiero hacer primero un anuncio me avisan del Senado de la Nación que están viniendo para acá las autoridades para hacer entrega de los diplomas de los recientes designados auditores así que nos tomamos un rato de recreo para estar de espera y después los invitamos a todos a participar de la ceremonia Muchísimas gracias por tener la sesión Gracias Gracias